Número 9 No, no, lo graba a ver, fíjate Y no me preguntes cómo lograba conectar El cable al VH y lo lograba Grabar de cable Si solo se conectaba Esa técnica Si a todos los VH tendría que entrar a coaxial Esa técnica misteriosa Que yo, estudiante Eléctrica No sé cómo lo hacían Insert plug here